bueno nada que estoy esto se va a tener que llamar recurrencia en la noche encuentro tardío a solas conmigo algo así fíjate a solas conmigo se va a llamar este encuentro de esta noche porque estoy empezando muy tarde y la verdad es que mientras más tarde más sabroso y creativo me vuelvo así es que esto va a tenerse que volver un encuentro un encuentro con los trasnochados algo así óyeme esto empezó prepárate un delicioso té o un coñac no sé prepárate algo para que comencemos a disfrutar tú y yo en este encuentro que para mí es lo más rico de la vida vamos al intro mi nombre es ángelo fernández y como siempre estoy transmitiendo que toda esta recurrencia que formó para ti desde el centro de manhattan new york city si desde la gran manzana donde vivo desde ahí preparo estos episodios donde pretendo tú te sientas familiar te sientas como un vecino mío que se sienta aquí en mi hogar y que después de haber tenido un día fructífero nos sentamos a relajarnos y a tener una deliciosa plática que te parece ese es mi propósito de modo que te deseo lo mejor de lo mejor deseo que tú y tus seres queridos estén disfrutando de la vida que quieren vivir y eso se logra como poniendo empeño con un pasito tras otro un pasito tras otro pero siempre enfocados en llegar a donde quieres llegar o no bueno dicho esto te cuento que manhattan está deliciosa ya se va marchando el verano ya se van sintiendo las noches frías y ya el neoyorquino como por arte de magia hoy tuve esa impresión en la calle sales y de pronto te das cuenta que ya nadie anda en mangas cortas que todo el mundo lleva un suéter o una chaqueta o sea la llegada del invierno se va aproximando y se va aproximando y yo me voy sintiendo radiante porque si tú eres mi seguidor o mi seguidora sabes que lo mío es el frío bajo cero cuéntame de ti muchas gracias por estar ahí y bueno vamos vamos para adelante bueno y que te cuento de los new yorks tú dale respuesta a esto se siguen cerrando las tiendas se hace cada vez más difícil contando que estamos en la gran manzana en new york city se hace cada vez más difícil encontrar un producto determinado empezamos en ese estilo medio principio de comunismo déjame cruzar los dedos cuando tú sales con la idea de comprar algo y tienes que adaptar la idea central que tenías a lo que conseguiste así estamos viviendo en new york city aunque no lo creas pero bueno ni modo ni modo es lo que hay y cuando te tiran un limón siempre te lo digo tengo un poquito de azúcar al lado para que hagas así chocata 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 y hagas con eso una limonada pero hablando de new york hoy nos levantamos con no sólo un sentimiento de tristeza sino con una gran preocupación y yo yo me levanté enojado porque qué es lo que te estoy diciendo dímelo tú ya no va a salir de mi boca dime tú si el trabajo de los políticos presentes es el correcto o no dímelo tú yo no lo voy a decir más el asunto es que parece que se ha vuelto muy fácil abrir un daycare center o sea un círculo infantil esos lugares que hay para los bebitos para cuando las mamás y los papás trabajan o son mamás solteras y tienen que trabajar dejan el bebito a veces de meses y a veces de un año dos o tres añitos en esa escuelita especial que se llama en cuba se llamaba círculo infantil aquí se llama daycare center bueno imagínate el cuidado con que se debe tratar el asunto de abrir un daycare center porque ahí tú vas a estar responsable a cargo de niños de infantes de babies pues cómo te parece que esta pareja de latinos abren un daycare center porque ya yo había escuchado más o menos aunque no tengo hijos había escuchado que hay un sistema aquí en new york que le da facilidades a gente no sé qué tipo de méritos hay que tener o facilidades para abrir un daycare center y muchas personas lo hacen madres que no quieren trabajar en la calle abren un daycare center en sus casas tienen casas grandes no sé cómo es la cosa el caso es que una pareja puede tener como trabajo es abrir un daycare center y se dedican a cuidar los infantes los niños y los babies de las personas que vivan en su neighborhood en su barrio y que sean trabajadores bueno esta pareja de latinos que tienen un daycare center en el alto manhattan resulta que estaban traficando con feintanilo y hacían los empaques de la droga en habitaciones dentro del círculo infantil o daycare center resultado yo no sé cómo es el fentanilo no sé si es que eso cuando se está trabajando con eso en una habitación se puede oler no sé cómo es el asunto el caso es que manipulando con el fentanilo mira que gente tan malvada manipulando con el fentanilo dentro del daycare center que tenían como fachada los bebés que estaban cuidando inhalaron esa potente droga y un bebé murió y dos están en estado crítico ya cogieron presa a la mujer y a un compañero de ellos que trabajaba con ellos que les ayudaba en el asunto o algo y el marido de la mujer se escapó y anda profundo pero te imaginas cómo está poniéndose el asunto de la delincuencia en Estados Unidos yo te lo digo porque vivo aquí cuarenta y seis años y antes no era tan fácil para poder usar una fachada de algo tan importante como niños y trabajar con drogas wow bueno esto es una muestra de lo que te cuento a veces de la realidad neoyorquina de cómo aquí ya todo el mundo hace lo que le da la realísima gana y ahora dime tú vuelvo a preguntarte ¿crees que los políticos que están trabajando en este momento con esta ciudad lo están haciendo bien? ¿y tú? ¿ya me regalaste el like? ¿todavía no lo has hecho? por favor te lo ruego después de eso si eres una persona visitante mira anótate a mi canal suscríbete y después de dicho esto que te cuento siguen llegando los emigrantes ese es otro problema que nos preocupa muchísimo en el presente neoyorquino porque ya estamos saturados están cerrándose los puestos de trabajo constantemente bueno pues siguen llegando emigrantes a todo tender como se dice en Puerto Rico o sea que siguen llegando por cientos y la ciudad continúa colapsando ¿no te parece absurdo todavía la idea de ciudad santuario? o sea quieres dar pantalla hacer algo que no puedes sostener ¿no es así? ¿estoy en lo cierto? ¿estoy errado? eso es lo que nos traen los demócratas entonces la ciudad se sigue saturando siguen llegando te estoy hablando del presente siguen llegando más ilegales a la ciudad y entonces ya hoy el gobernador y el alcalde anunciaron los recortes en servicios sociales o sea la basura van a quitar camiones van a coger más tiempo para recoger la basura y así otro tipo de cosas como por ejemplo se rompe una escalera eléctrica en el software y ahora va a tomar más tiempo para arreglarse porque el dinero se está usando para los ilegales que continúan llegando de ese modo verás que poco a poco empiezan a cerrarse servicios sociales y cosas importantes de la ciudad y así es como el neoyorquino va a sufrir en carne propia la decisión demócrata de convertir a New York en una ciudad santuario que puede recoger a todo el que quiera romper las leyes de la nación norteamericana entrar ilegal y llegar a los Estados Unidos a New York pues la ciudad lo admite y le da techo comida y dinero porque trabajo no les pueden dar así es que lo dejo a tu opinión ¿crees que eso es lo correcto en los políticos por quien tú votaste? lo dejo mira a tu conciencia y te cuento que la cosa no termina ahí hay mucho más ¿cómo te parece? que te estoy comentando que cierran y cierran y cierran tiendas fábricas no hay trabajo en New York no lo hay cada vez cierran más cafeterías más restaurantes y más locales públicos ah pero siguen abriéndose las tiendas de venta de marihuana ¿cómo te parece? ¿crees que una sociedad una ciudad que está en situaciones difíciles donde las cafeterías las tiendas de ropa los comercios los supermercados se están cerrando por un problema económico muy grande entonces lo que sí está abriendo de una manera descomunal en todas las calles de las ciudades tiendas para vender marihuanas ¿crees que ahí vamos a un buen resultado a un buen final acuérdate que lo que hacemos hoy es lo que vamos a cosechar mañana ¿qué tú crees de todo eso? y yo no estoy en contra de la marihuana no estoy en contra de la droga pero como veo evolucionando las cosas no me parecen lo más sano posible te conté recientemente en un video anterior mío que un amigo me había hecho como una especie de crítica con dolor un norteamericano diciéndome tú sabes lo que es y esto es aquí muy cerca de mi hogar que en una misma cuadra o bloque como se dice acá en los Estados Unidos hayan abierto recientemente tres tiendas para vender marihuana en una cuadra en un bloque tres tiendas para vender marihuana eso nos pareció mucho a mi amigo y a mí en aquel momento pues te cuento que hoy he visto que un bloque más arriba de donde están esas tres tiendas de marihuana están decorando la apertura de una tienda nueva de marihuana o sea tres tiendas para vender marihuana en una cuadra y en la cuadra más arriba ya se abrió otra tienda de marihuana hacia dónde va esta sociedad te lo dejo de pregunta te lo dejo para que seas tú quien me dejes ahí abajo tus comentarios y sentir el calor humano de que estamos tú y yo aquí por lo pronto dándote esas noticias que no son tan buenas que son más bien para reaccionar de la gran ciudad de New York con eso te digo que mi espíritu te reconoce y es mi saludo para ti de esta noche si te gustó esta recurrencia que a veces es mucho más acarandosa te veo mañana en el próximo episodio un beso en tu alma un beso en tu alma un beso en tu alma